Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Dios mío, o sea, qué idea se me ocurrió En realidad siempre me la dais vosotros Y es que hoy os voy a hablar Bueno, os voy a hablar Hoy vamos a hacer una rutina En realidad son tres rutinas para tres tipos de pieles Hoy mismo a las 3 de la tarde en Instagram he publicado Porque os recomiendo que me sigáis ahora, sí que sí En Instagram porque tenéis tres publicaciones al día, ¿vale? Desayuno, almuerzo y cena Normalmente a las 10 pues hablo de una cosa A las 3 hablo de otra cosa Y a las 9 o hay vídeo de YouTube Como estáis viendo hoy, que es jueves, vídeo de YouTube O hablo de otras cosas Y hoy a las 3 he estado hablando sobre tipos de pieles nivel básico Hablando pues de la dermis, de la epidermis Y de los cuatro tipos de pieles Yo os animo a que me sigáis Pero si no por aquí pues hago un resumen De los cuatro tipos de pieles que existen primarias, ¿vale? Y luego pues se me ocurrió, digo pues Para dar todavía mucho más información Pues aquí hablamos sobre productos Y qué tipo de productos deberíamos utilizar En función de la tipo de piel Como os digo, en Instagram os he hablado Bueno, siempre os hablo en cualquiera de mis vídeos de rutina De los cuatro tipos de pieles primarios Que son las pieles normales Secas, grasas y mixtas Que es la de una servidora, ¿vale? Independientemente, esos son los cuatro primarios, ¿vale? Después son condiciones, ¿vale? O secundarios o según como se llame Según como queráis llamarlo Porque cada persona lo dice diferente Y es pues la piel deshidratada Pero como sabemos la deshidratación es un estado Que se te puede alterar Hay veces que tienes la piel deshidratada por X motivo Y otras veces no Después pues la piel ya más madura Con tendencia a acné Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero tu tipo de piel es, por ejemplo, yo que sé Seca, pero también la tienes, la tienes No es que está, sino que la tienes sensible Tienes la piel grasa Y tienes ahora tendencia acnéica Tienes la piel mixta Y la tengo ahora deshidratada, ¿vale? Igualmente, los tipos de pieles suelen cambiar A lo largo del año O a lo largo del año, no Ojalá O a lo largo de la vida ¿Por qué? Pues yo que sé Pues estás tomando medicamentos muy potentes Y se te ha cambiado directamente El tipo de piel Yo que sé Estás que embarazada ¿No? Tema hormonal Tema estilo de vida Entonces tu piel Tu tipo de piel Mixta Grasa Seca Y normal Puede ir cambiando, ¿vale? Las principales características Simplemente esto para que lo sepáis Porque es lo que siempre digo, ¿no? Si mi piel es mixta Y tu piel es mixta A lo mejor a mí un producto me va bien Y a ti no, ¿por qué? Porque es que obviamente Eso está de cajón Tu piel es diferente a la mía Tú, los productos reaccionan diferente A mí que a ti Por la composición Por cómo es la química de tu piel Por millones de factores, ¿vale? Por eso yo siempre aquí hablo de general Por eso cuando me decís Mónica, recomiéndeme una crema Digo, ¿cómo te voy a recomendar? Digo, yo te puedo hablar en general Y siempre dándotelo Máxima información Para que tú misma sepas O mismo sepas elegir los productos ¿Vale? Yo siempre aquí obviamente Os voy a dar muchísimas alternativas Ya lo sabéis Pero Eso, ¿vale? Que no es Es igual que la de las tallas Yo tengo la 44 Yo también Pero a mí este pantalón no me cabe Por eso Rápidamente Las características Sobre todo para que sepáis diferenciarlas Por si no lo sabéis, ¿vale? Seca Las características principales Pues Puedes notar tirantes Tienen los poritos mucho más cerrados Y se agregan mucho menos grasa ¿Vale? Esa es la piel seca La piel grasa Por todo lo contrario Los poros mucho más dilatados Y tu piel genera mucha más grasa ¿Vale? Y puedes tener también impureza Aunque bueno Lo de las impurezas Granitos y eso También lo puedes tener La piel seca La piel mixta Pues aunque os penséis Que es lo mejor del mundo Tío, como decía en Instagram No os quejéis pieles secas Y pieles grasas Porque la piel mixta Tiene lo mejor y lo peor De cada una de las pieles Es decir Tienes que Equilibrarla cada día ¿Por qué? Porque tenemos todo Es decir Aquí suele estar grasa Por lo tanto Los poritos más dilatados Y segregamos mucha más grasa Y por aquí Pues son las más secas Y los poritos Los tenemos Más cerrados Y el último tipo de piel Es la normal Que si tienes este tipo De piel Pues Te ha tocado la lotería ¿Vale? Por eso No me voy a enfocar En la piel normal ¿Vale? ¿Por qué? Porque no necesitas Ningún tipo De rutina específica Porque la tienes Normada Lo bueno o malo También De la piel mixta Como la tengo yo Es que Yo puedo utilizar ¿Vale? Para ir balanceando Para ir equilibrando Mi tipo de piel Puedo utilizar Tantos productos Para piel seca Como productos Para piel grasa Por eso muchas veces Me decís Mónica tiene la piel Mónica tiene la piel Mixta Pero está utilizando Una crema Súper potente Para piel seca Por eso Porque a lo mejor He utilizado Un gel limpiador Un poquito astringente Para equilibrarme la piel Eso es lo bueno También de mi piel De mi tipo de piel Que me gusta Que puedo ir probando Diferentes productos Tanto de piel seca Como de piel grasa Recordad Como siempre Que todos los enlaces Los dejo en la cajita De información Es más Obviamente Pues lo he dividido En los tres tipos De pieles Y también Os he dado Extras Muchísimos Tienen descuentos ¿Vale? He elegido productos No es que sean locos O los que sean caros Sino productos Que funcionan Y es verdad Que la mayoría Valen menos de 10 euros Hay otros Que a lo mejor Cuestan 30 euros Pero que la mayoría Cuesta de 10 euros Como siempre digo Estos son los productos Que yo utilizo ¿Vale? Vosotros utilicéis Utilizar Los que os venga bien Pero yo Estos son los que yo utilizo Y no me enrollo más Y empezamos Digamos Con el limpiador Limpiador Para la piel mixta La piel que yo tengo El gel de caléndula ¿Por qué me gusta mucho? ¿Por qué me gusta tanto? Ya lo sabéis, ¿no? Porque Este por ejemplo Sirve desde pieles normales Mixtas Y grasas ¿Vale? Seca a lo mejor no Porque te dejaría Una sensación de tirante Aún así Tiene caléndula Y te calma la piel Me encanta este Porque limpia en profundidad Y te deja la piel Súper confortable Aparte tiene caléndula Sin alcohol A mí ya sabéis Que me encanta Entonces Este es el limpiador Para piel mixta ¿Limpiador para la piel grasa? Pues El gel de manuka ¿Por qué? Porque este es purificante Y tiene un poquito Sirve también para piel mixta ¿Vale? Tiene un poquito De propiedades astringentes De hecho Por ejemplo Este lo recomendé Por si Aparte Queréis otro tipo de piel Que es piel adolescente Tenéis un vídeo específico Y al hacer esto Digo Pues verdad Que me toca Hacer un Un vídeo De piel madura Así que Darle un like Enorme Y lo Y lo preparo ¿Vale? Productos específicos Para piel madura Este Bueno pues Lo saqué en piel adolescente Y eso es lo bueno Que Te limpia En profundidad ¿Vale? Y tiene propiedades Astringente Y también calmante Para retirar Ese exceso De sebo Este Y después también Si queréis otra alternativa ¿Vale? El EFACLAR La línea toda EFACLAR De la Roche Posay Es buenísima también Y esta es Y esta es lo bueno que es Para pieles grasas Pero si encima La tienes sensible Este es muy bueno Porque normalmente Siempre Tendemos a asociar La piel seca Y encima Tienen la piel sensible Pero este específico Por si tienen la piel Grasa Y sensible Y para esa piel seca Para limpiarnos el rostro Que no te de esa sensación De tirante Que es verdad Que muchas veces Es que no te apetece Ni limpiarte el rostro Porque tú dices Que me va a dejar la cara Más seca una mojama Pues Yo siempre recomiendo Texturas Tanto espuma ¿Vale? Como foam Como en crema O como gel ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a tener Menos fricción En la piel Dos Que cuestan menos De 10 euros Vamos El Hydro Boost Es Tipo gel Que es de neutrógena Que la verdad Es que Te limpia Te limpia bastante bien Y no te deja la sensación De sequedad Entonces este Al igual que el de Vichy ¿Veis? Son dos productos Mira como me gustan Vamos Que los utilizo muchísimo Y tengo una piel mixta Y este también Ambos Este también Sí Este es más para piel sensible Si aparte lo tenéis sensible Entonces Os recomiendo Estos dos Vamos con el tónico Para piel Mixta Voy a seguir Voy a seguir con mixta Para piel mixta Pues últimamente Estoy utilizando muchísimo El de Ultra Facial Tóner de Kiehl's ¿Vale? Este lo podéis conseguir En una mini talla Que dura muchísimo Y lo podéis conseguir También mini talla Que cuesta 10 euros De 75 mililitros Y esto por ejemplo Lo bueno Es que te hidrata Me gusta mucho La textura que tiene Y te deja la piel Muy confortable Y como os digo Sirve para todo tipo De pieles también ¿Vale? Pero bueno Este lo quiero destacar Para piel mixta Para piel grasa Pues os recomiendo Dos ¿Vale? Que valen más o menos Lo mismo El Tónico De Yeju Este está específico Toda esta línea Está específica Para pieles Adolescentes Digamos Que digamos Que genera un poquito De grasa De grasa Y este lo que te hace Es que te hidrata Pero lo bueno Lo que me gusta A mí Es que tiene Elimina Digamos Regula el exceso De grasa Sin ser totalmente Extringente ¿Vale? Sin secarte Excesivamente la cara O el tónico Este de Garnier Que ya sabéis Que probéis Muchísimos productos De Garnier Que aquí los tenéis Por si queréis Echar un vistazo Y una de las cosas Que más me gustó Es el tónico Y sirve Tanto para pieles Mixtas Como para grasa Y también contiene Un poquito de ácido salicílico Que lo que nos va a hacer Es No digo secar la cara ¿No? Pero Regula El exceso de grasa Y bueno Uno de los mejores tónicos Para pieles secas Es el Comfort De Lancome Ya sabéis Que me encanta Lo utilizo muchísimo Aunque tenga la piel mixta Porque Te tonifica Pero te hidrata Muchísimo También Una textura Obviamente Mucho más densa Que cualquiera De los otros tónicos Y es que Maravilla Vamos con los Serum Ya sabéis Que llevo un montón De tiempo Utilizándolo El de Restaurar De Segle Lo he puesto En mixta Bueno Lo he puesto En mixta Y en grasa Y en seca En lo que queráis Porque es para Todo tipo de pieles Este simplemente Es específico Si tienes Quieres prevenir O quieres ir Suavizando Las arrugas Tiene un efecto Relleno Desde el primer momento Que lo utilizas Notas el efecto Es antiarrugas Y tiene un efecto Boto Hidrata muchísimo Y es que Necesitas Tres gotitas Yo lo llevo Utilizando casi un mes Y esto es lo que he utilizado De todas formas Lo tenéis En mini talla Por edición limitada Es decir Que cuando se acaban Se acabaron Lo tenéis en mini talla Y como siempre digo Lo tenéis también En pack de tres sérum Que cuestan 29 euros Menos con el descuento Que tengo Que la mayoría De las cosas Tengo descuento No afiliado Pero para correr Un dinerito De verdad Este sérum Es que ya he hablado Muchísimas veces de él Porque es que Me encanta Este digamos Lo vamos a utilizar Para la piel Mixta ¿Vale? Este la verdad Que es que De verdad Que lo recomiendo Tanto para mixta Como para seca Para grasa Os voy a dar Una textura Más ligera Aunque este Ya os digo Que con tres gotas Es más ligero Pero Es que Me encanta Y para grasa Os voy a dar Una alternativa Que también he utilizado De hecho este El segundo bote Que yo he utilizado Lo sabéis Y esta es Lo podéis utilizar También para mixta Perfectamente Tanto para mixta Como para grasa Y es el sérum De cacao Que es hidratante Y es de Benton A mí me gusta mucho Porque la textura Es muy ligera Es como gel ¿Vale? Esto es más El otro sérum El de segle Es como Aceitito Pero que no te dejan Nada de De aceite En el rostro Pero este La verdad Es que es mucho Más ligero ¿Vale? Se absorbe Al momentísimo Y lo que hace Es que te equilibra Muchísimo Por eso a mí me gusta Tanto para pieles mixtas Pero para las pieles Grasa Lo veo un sérum Muy bueno Porque te va a hidratar ¿Vale? Y no te va a aportar Grasa Que eso es lo bueno Cremita hidratante Ya sabéis Que mixta Vamos Utilizo muchísimo Pero bueno Os voy a dar Otras alternativas Las Toleriane De ultrafluido Esta de la Roche Posay Yo esta ya la tuve Hace muchísimos años Y otra vez La estoy utilizando Es una crema Que es bastante Ligerita Se absorbe muy bien Y te mantiene La hidratación En la piel Entonces Yo esta la recomendaría Para pieles mixtas Al igual que La ultrafacial De Que ya sabéis Que la tenéis En un botecito Más pequeñito Por si queréis probarlo Esta es perfecta No te aportan Grasa Y te equilibran Maravilla Para la piel Grasa Recomiendo La de Effaclar Matte Que te deja Te hidrata Pero es que te deja Un acabado Mate A mi es que me encanta Sobre todo ahora para verano Porque la textura Porque la textura Súper Liquidita Se absorbe Al momento Y te deja ese efecto Mate Al igual que Os voy a dar otra alternativa Esta que es mucho más grande Esta a lo mejor Más carita Pero porque Contiene 100ml Y es Una loción Que es Libre De aceites De la marca Kors Y Te hidrata Muchísimo Pero es que O sea Es una maravilla Porque es como agua No sé A mi me encanta esta Encima eso Que es libre De aceites Y Yo la utilizo muchísimo Sobre todo Para verano Son las que utilizo Y cremita Para pieles secas Estáis hartos de verla Yo lo sé O sea Porque también la utilizo Sobre todo En invierno Porque tengo la piel seca Esta es para pieles secas Y para pieles también Sensibles Es la First Eye Beauty Ultra Repair Es una maravilla Viene bastante cantidad Y también como siempre digo Lo tenéis en mini tallas Lo tenéis ya En formato más grande Pero bueno Como siempre Probadla en mini tallas Es una textura Mucho más densa ¿Vale? O sea Y te deja la piel Súper confortable Entonces Esta es mi alternativa A las A las cremitas Para pieles secas Contorno de ojo Tema contorno de ojo Aquí no hay Pieles Secas Grasas Mixtas O Normales ¿Por qué? Porque aquí es Tengo la piel Súper sequerona Del contorno de ojo O La tengo bien Simplemente me estoy Hidratando ¿Vale? Porque Es normal Este tipo de cremas Ya sabemos que Esta zona es mucho más fina Y es más permeable ¿Qué significa? Que te va a absorber Al momento más rápido Que la cremita O sea Que este tipo Que la piel ¿Vale? Esto absorbe Mucho más rápido Que aquí Entonces hay que darle Texturas más ligeras No tan grasosas Porque nos podemos Cargar la zona Del contorno de ojo Entonces Aquí ya sabéis Que estoy probando Muchísimos contornos De ojo De CeraVet Barato De Aven De Suki De La Rose Posey De muchísimo Estoy haciendo muchísimo Para eso Para traeros un vídeo específico Porque ahí Vosotros elijáis ¿Vale? Y ahí vais a encontrar Desde los más ligeros Que normalmente Obviamente Son más baratitos Porque lo que te van a hacer Es hidratar Chin pum Chin pum Chin pum Yo por ejemplo Necesito Un contorno de ojo Mucho más potente Porque ya Tengo líneas de expresión Del contorno de ojo Entonces Necesito texturas Mucho más No densas Sino formulaciones Mucho más ricas Que tengan agentes antiedad Entonces Aquí os voy a dar alternativas Pero que sepáis Que No es para Tipos de pieles Porque a lo mejor Tú tienes la piel grasa Pero tienes un montón De arruguitas Ya en el contorno de ojo Y tú dices Necesito Ahí Agentes antiedad Que me rellenen ya la ojera ¿No? Ha sido Hacido hialurónico Vitaminas y botas Y de todo En el contorno de ojo Entonces Os voy a dar Tres alternativas De contorno de ojo Dos potentes Y una normalita La más potente Que estoy probando ahora Porque es un serum Es un flash serum Es un contorno de ojos Pero es un serum ¿Vale? Es Tiene Péptidos antiarrugas Tiene extracto de árnica y rucus Cafeína Aloe vera Es bastante potente Yo es que noto Cómo se rellena la zona Del contorno de ojo Y bueno Sirve también para Contorno de ojos Y de labios ¿Vale? Para que no nos cargan Por las Las líneas El código de barra Que se dice aquí La verdad es que Me está gustando muchísimo Este Una opción Después Otra opción Que si Veis mis vídeos Lo conocéis Es Que mira cómo va Y este es de 30 Y este es de 25 Es El Snail Repair Eye Cream De Misson ¿Vale? El contorno de ojo De De baba de caracol Este es el grande Pero El otro pequeño Ya sabes que cuesta Creo que 13 euros Lo que sea El pequeño El de 15 mililitros Este me gusta muchísimo Y es antidad ¿Vale? No solo te va a aportar hidratación Sino que tiene Efecto antidad Y es maravilloso Y el otro contorno Que os digo Por ejemplo El de Hidrafase Intense Que es del contorno de ojos Que este De la Rose Poseid Que este lo que va a hacer Es textura gel Por lo tanto podría ser Para lo mejor Un contorno de ojos Que no estén tan No estén tan Sequitos Porque Es una textura gel Que se absorbe Al momentito ¿Vale? Y te hidrata Yo con este Hidratación Listo En el vídeo De contorno de ojos Si veréis más Por ejemplo De la Rose Poseid Que yo probé otro Que ese sí es antiarruba ¿Vale? Que es el B5 Que tenéis entrada Hasta en el blog O sea Que Pues eso Esas son las tres opciones Que os doy de contorno de ojos Y vamos rápido Con las protecciones solares Porque digamos Esto lo quiero enfocar A rutina de día Por ejemplo Para piel seca Tengo Hola I'm Tom Que es la que he utilizado Hoy ¿Pero qué? Porque te hidrata muchísimo Te protege del sol Y te da un tonito Aunque si tú dices Mira Mónica Que no quiero tonito Pues otra Pero esta sí Tiene la piel Súper Súper seca Súper seca Seca ¿Vale? Porque es súper densa Es la Zika Plus Que es un bálsamo Reparador Pero contiene Factor de protección 50 Lo tenéis también Con un poquito de color Esta es súper densa ¿Vale? Por si tenéis la piel Súper 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 Sensible Porque es para pieles Sensible Y Sequitas ¿Vale? Para las pieles grasas Aquí os voy a recomendar O el stick ¿Vale? Porque te deja efecto mate Y lo puedes Reaplicar también Que es el Ion Derma Y para la piel en mixta La de Ion Saft Estas Ion Derma Y estas Ion Saft Yo he probado Mira Yo he probado Todas las de la Roche Posee Las del año pasado He probado las Daven He probado las de Chiseido He probado Mira Una que me gusta muchísimo Que hace un montón de años Que no utilizo Pero al principio Me gustaba muchísimo Lo que pasa es que ya Tengo estas Y utilizo estas Es la de Rituals Factor de protección 50 Esa es maravillosa Me encantaba Pero me encantaba Me encantaba Me encantaba Entonces Yo lo que os digo Yo he probado muchísimas Protecciones solares Unas las he gastado Otras las he dado ¿Por qué? Porque es que al final A mí Utilizo tanto la de Kiehl's O como esta ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gustan Y las tengo ¿Vale? Entonces Ya os digo Si no saco la de la Roche Posee Las 7000 que tiene Es porque a mí Yo ya prefiero esta Yo las he probado todas Y prefiero esta Las de Aven Para mí me parece Demasiado densa Por eso utilizo esta Las de Chiseido Las he probado Y prefiero esta Es que he probado Millones de marcas Porque Utilizo Protección solar Todos los días del año Y se me van gastando Los botes El caso Que yo lo recomiendo Es porque lo utilizo Es que vosotros no queréis Que queréis probar Otras cosas Libres sois Pero yo como Os quiero recomendar Lo que yo utilizo 100% Pues esto es lo que yo utilizo Y eso Ya está Como extras Como si no tuvierais suficiente Un extra Por ejemplo De pieles grasas Aparte De los tónicos El Serothink ¿Vale? Siempre lo tengo Me gusta tenerlo Y es un producto Que es específico Para pieles grasas ¿Vale? Es una bruma Y lo puedes utilizar Se utiliza como tónico ¿Vale? Yo lo que acabo de hacer No es para esa función ¿Vale? Es un tónico Que sirve para purificarte Y calmarte ¿Vale? Especial para pieles grasas Otro extra Para pieles En realidad Estos son para pieles normales Aunque lo recomiendo Para pieles secas ¿Por qué? Porque esto te exfolia Pero te hidrata Y son Imagínate Tienen la piel seca Imagínate esos Exfoliantes Con granulitos No te apetece nada Y estos discos Que ya les enseñé En el vídeo este de mí Son de Kors Y son discos Que te van a exfoliar Tonificar Y encima Te dejan la piel Hidratada ¿Vale? Ya sabes que estos discos He probado muchísimo Los de First Side Beauty Los de Pixi Los de Sephora No, de Pixi no tienen De Pixi no tienen, ¿no? No Pixi son los adentro De Sephora De First Side Beauty Muchísimos Pero este me gusta Me gusta el plus De que te hidrata También Y me encanta Y como extra Sobre todo Para las pieles secas Porque otra de las características De las pieles secas Es que suelen estar opacas ¿Vale? Así como gris Grisáceas Yo lo utilizo Aunque tengo la piel mixta Pero porque también Muchas veces Mi piel está súper apagada No le falta luminosidad Entonces como extra Las ampollas ¿Vale? Que ya os hice Un reel Ya hice un IGTV La semana pasada Utilizándola esta Son ampollas Antioxidantes Reafirmantes Intensivas Contienen el 15% De vitamina C ¿Vale? Y un montón de cosas más Está bastante bien Porque vienen 10 unidades Creo que cuesta 14 euros Y te sirve Cada ampolla Para muchos días Para dos días O tres Una vez que la abres Tienes que consumirlas En dos días ¿Vale? Y es vitamina C Pura O sea El 15% de vitamina C Entonces estas las tengo Para cuando necesitas Darle un chute de energía Por eso Lo pongo como extra Para pieles secas La puedes utilizar también Como piel mixta Por si necesitas Un chute de energía Y nada más familia Que espero que os haya gustado Estas tres rutinas Para tres tipos de pieles Si es así No te olvides Darle like Para seguir haciendo Este tipo de vídeo No te olvides De seguirme en Instagram Porque te estás perdiendo Hoy sí que sí Ya puedo decir Que te estás perdiendo La fiesta Desde hace una semana O sea Porque es que hay contenido Súper chulo Todos los días Tres veces al día No digo más Que aprendes un montón de cosas Y nos vemos La semana que viene Con dos vídeos nuevos Y bueno Mucho contenido en Instagram Ya lo sabéis Como siempre Os dejo todos los enlaces En la cajita de información Todos los descuentos Que encuentres En la cajita de información ¿Vale? Los descuentos No son afiliados O sea que no me llevo Nada por si utilizar El descuento Que el descuento Es para ti Lo que sí son De alguno de los productos Los enlaces Sí son afiliados Así que Si los compras desde ahí Muchísimas gracias Porque a mí me ayuda A seguir creando contenido Y estando aquí Con vosotros ¿Vale? Nada más familia Que ya me dejarás En comentarios Que te ha parecido este vídeo Y ya sabéis Que si queréis Otro tipo de vídeos Parecidos No sé qué Me despido Y os mando Un besazo enorme Adiós